Yo sé que... Vives por el arte y la música es tu norte Que en tu mente baila una ilusión Yo sé que llevas tu cuaderno escrito Con miles de versos y el deporte Enciende tu pasión Si quieres volar y ver Todo aquello que deseas hacer Y quieres soñar con fe Te diré lo que debes hacer Prende, prende, prende Prende tu talento Y sal de lo que no te hace bien Prende, prende T 없as Prende, prende tu talento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. ник status Para todas las principales Las mundo en anime No se separa